Mi paz os doy. La palabra paz tiene un profundo atractivo para todas las personas. Siempre la paz es consecuencia de la guerra. Siempre la paz es consecuencia de que aquellos que quieren destruirnos, robarnos, herirnos, son sometidos, son vencidos. Y Jesucristo es el gran vencedor de todos los enemigos del hombre. Él ha vencido a la muerte, él ha vencido a la mentira, él ha vencido al pecado y a toda la maldad. Y por lo tanto, si estamos unidos a Jesucristo, podemos tener paz. Una cosa es la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es la paz de disfrutar, de no tener problemas, de que todo sale bien, de que nunca hay dificultades. Pero otra cosa es la paz que da Cristo. Y es la victoria definitiva sobre todo aquello que nos puede destruir y nos puede hacer daño. Siempre es bueno que nos preguntemos qué cosas nos hacen daño, qué cosas nos quitan la paz. O qué personas. A veces un hijo que te preocupa más, a veces una situación social, puede ser una enfermedad, puede ser una incógnita de futuro que te tiene muy nervioso porque no sabes qué va a pasar. Y frente a todo eso, cuando tú veas que perdemos la paz, que nos ponemos nerviosos, que no podemos más, es el momento de invocar al príncipe de la paz que es Jesucristo. Mi paz os doy. Como diciendo, no os preocupéis, si estáis conmigo yo os la regalo. Yo he vencido al mundo, decía Jesús a sus apóstoles. No tengáis miedo porque yo he vencido al mundo y efectivamente el Señor, vencedor del pecado, vencedor de la muerte, nos quiere asociar a su victoria. Qué bonito es invocar a Jesús. Cuando en esos momentos de nervios, de miedo, en definitiva, de incertidumbre, o de experimentar un dolor cruel, decir, corazón de Jesús, tú eres mi paz. Jesús crucificado, tú eres mi paz. Jesús resucitado, tú eres mi paz. En definitiva, al decirle eso al Señor, tú eres mi paz, queremos decirle que todo lo que has hecho por mí, y sobre todo la victoria de tu resurrección, es lo que realmente me hace superar el miedo. No quitarme el miedo. Tener miedo, por supuesto, es libre. El miedo sale solo. El miedo muchas veces no sabemos cómo gestionarlo, pero cómo atacar ese miedo, cómo vencer ese miedo, cómo superarlo. Invocando a aquel que ha vencido, al autor del miedo. Invocando a aquel que ha vencido a la muerte, a Jesucristo resucitado. Y por eso, ojalá, que como consecuencia, bueno, pues de participar en la misa, de hacer oración, de invocar a Dios, ojalá que nuestro corazón se llene de paz. Junto al miedo, la paz. Es así, somos muy frágiles, tenemos muchas dudas, tenemos muchas limitaciones, tenemos a veces momentos como de desconfianza, pero todos tenemos la experiencia que si le invocamos constantemente, ese miedo se controlará. A lo mejor no desaparece del todo, pero no será nuestro único compañero de camino. Junto a él irá la paz de Cristo, la victoria de Cristo, el poder de Cristo, y así, efectivamente, tendremos esa paz que Jesús nos quiere regalar a todos y cada uno de nosotros. Junto a él irá la paz de Cristo.